El último café El otro sin razón, el suyo sin que ser El nuestro terminó, el suyo de un azúcar y de piel Lo mismo que el café, que el amor, que el amor Que el vértigo final, que un rey por sin poder El otro infiador, que el amor, que el amor, que el amor Que el amor, que el amor, que el amor, que el amor Lo mía y te ofrecí, el último café El último café El último café Que en mi sal he sufrido El último café Vivieron esa vez Con la voz Y un suspiro Recuerdo Tu deseo El suyo sin razón, el suyo sin que ser El nuestro terminó El suyo de un azúcar y de piel Lo mismo que el café, que el amor, que el amor Que el vértigo final, que un rey por sin poder Que el vértigo final, que el amor, que el amor, que el amor ¡Gracias por ver el video!